Música Hey que pasa chavales, aquí el Kirti Sapi Lelce comentando una nueva parte de Legend of Zelda Phantom Heartglass Y bueno, continuamos exactamente por donde dejamos, vamos a seguir con la aventura ¿En serio queréis que zapemos? Yes Pues sube a bordo toda maquina Bueno, ahora tenemos que ir a la isla del viento, lo voy a hacer lo más rápido posible Y lo más fácil posible, desde luego Así que nada, vamos a ir a la isla del viento Una isla que hay otro templo allí, ¿vale? Vale, ese barco que veis ahí, este que veis aquí, no merece la pena, ¿vale? Es un barco al igual que Terry que os vende cosas a mitad de precio Así que no merece la pena, la verdad A ver si consigo no chocarme con la isla del cañón Ahí Ese es el rumbo que hay que trazar Para encontrarse con el barco fantasma Porque antes de ir a esta isla Hay que hacer una cosilla, ¿vale? Ahora que tenemos un gran cañón será mejor que te enseñe a manejarlo Toca cualquier cosa y el cañón abrirá fuego Disfruta lo grumetillo Bueno, esto yo ya lo sabía Es darle doble clic sobre un bicho Y ya, pues, se activa el cañón Y le dispara Muy útil, la verdad, el cañón Es un ítem que, la verdad, en el barco es bastante útil Se ve para destrozar rocas, bichos Darle a cosas, a ranas doradas Y la verdad, es que viene de perlas, tío Y además solo 50 rupias Vale, este bicho lo odio Porque hay que saltarlo ¿Ves eso que ha aparecido Link? Son espinos marinos Y vamos a chocar con ese Tienes dos opciones Disparar a sus extremos o saltar para evitarlo Si quieres saltar, toca la flecha de salto En la pantalla inferior de la pantalla en el momento preciso Vale, vamos a ver si me sale Mierda Bah, tío, que manco soy Pero bueno, da igual Por un corazón que me quiten No va a pasar nada Eso sí, más me vale no hundirme cuando llegue a la parte del barco fantasma Y eso sí, tampoco que no me maten bichos por el camino Porque si no Vale, vamos a destrozar estas rocas A ver Envenido a la vista Ahí fuera Vale Vida recuperada Vamos a destrozar ahí todas las rocas Para que no nos den problemas Ahí Vale, enemigo a la vista Menos mal que me he dado cuenta Porque si no Me da una hostia ahí Vale Enemigo a la vista Aquí está el barco fantasma Un momento, Link Mira No será eso Sí, el barco fantasma Al fin aparece El barco fantasma No puedo creer que esté ante nuestros ojos Vayamos tras él Y tras el tesoro Joder, tío A ti solo te importa el tesoro De verdad Tío El lineback Celita con él Solo le importan los tesoros Joder Es más tacaño Más avaricioso Lo que se suele decir, ¿no? Vamos, cabrón Muere Muere, cabrón Muere Muere Vale, no hace falta seguirlo A 100%, ¿vale? Pero Procurad no iros por La niebla Porque si no Volveréis al punto de partida A ver No sé si sabéis lo que quiero decir Tenéis que procurar Perderos por la niebla Y eso sí Procurad que nos den Hermigos, barriles O rocas, ¿vale? Porque si no No saléis vivos de esa Ya os lo puedo asegurar Así que Vale, aquí yo ya copié la ruta Para que me fuese Mucho más fácil Y ahorrar tiempo Sí, soy así De maníaco Pero bueno Básicamente Esta es la ruta Que tenéis que copiar ¿Vale? La dejo aquí Porque como Ahora tengo que estar pendiente De esto Pues ahí Si queréis La podéis copiar Aprovecháis para copiarla Y ya está Y así Pues os ahorráis Un par de pasos Pero bueno Los tendré que hacer todos Porque si no Vale, cuidado Este bicho lo odio Ahí Vale, otro enemigo ahí Perfecto Si puedo recuperar Toda la vida Pues Me vendría de perlas Porque con un corazón Estoy un poco nervioso La verdad Con un corazón Que me han quitado Puede pasar cualquier cosa ya A ver Que sí, tío El barco fantasma Que le den por culo Os lo digo en serio Porque no merece la pena Seguirlo Tarde o temprano Os vais a perder en la niebla Así que da igual Esta niebla me tiene frito ya Joder Pues a mí también Un verdadero logo de más No se rendirá tan pronto Pues te vas a rendir Hijo mío Que la niebla De repente se ha Ido Sí Hemos vuelto al punto de partida Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Va, ¿en serio? ¿Crees que podrá ser Por el barco fantasma? Recuerdo haber oído Algo sobre eso Claro Siempre lo cubre Una de esas nieblas Que hace perderse A los barcos Que lo siguen Me temo que será mejor Una retirada estratégica Link Quizá alguien en las islas Sepa cómo atravesar Esa horrible niebla Bueno, ahora tenemos que ir A la isla molida Una isla que está cerca Del mar del suroeste Creo que era El mar del suroeste El que está aquí abajo Si no me equivoco Mmm ¿Puede ser que sea El mar del suroeste? Vale, sí He atinado No, vale Voy a trazar la ruta bien Ay Para cortar tiempo Lo más importante Ay, Dios mío Dios Hace un calor aquí en España No sé No sé En Argentina Y por ahí Esos países ¿Se hará frío o qué? Pero me dijeron que sí Y la verdad es que aquí en España Hace un calor tremendo Y eso que estamos en primavera ya Hace aquí como Treinta o veinte grados Y la verdad Es que yo no soporto el calor Porque el calor Eh A ver El frío te lo puedes quitar Sí Porque te pones mantas Y eso Y te pones muy chocolate Y Pero el calor es que ¿Cómo te lo quitas? Tío El calor se pega al cuerpo Y joder Da asco Da asco Porque estás ahí Con muchísimo calor Y no sabes Pues Con qué Refrescarte Ni nada de eso Así que Pues yo odio más el calor La verdad ¿Qué queréis que os diga? Frío Porque te lo puedes quitar Y es más acogedor Ahí Pero bueno Voy a dejar de gilipolleces Mías Y bueno Ya hemos llegado a la isla molida Y bueno Pues aquí vamos a conseguir Un ítem muy Imprescindible Para la aventura Que es la pala Si no vamos a navegar En la niebla ¿Qué haremos? No vamos a ir hasta Donde está el emblema Hasta que la atravesemos ¿Quieres que partamos A pesar de no tener rumbo? No Pues acabo con lo que tengas que hacer Y partamos cuanto antes Vale Aquí hay que copiar una ruta Que es la que habéis visto antes Pero yo ya la he copiado Así que No tengo que Por qué copiarla otra vez Entrega especial Señor Que voy Dios Como no te largues pronto Cojo mi escopeta Y te mato Es que Es que te lo juro No me apetece leer la carta Ni nada Tío Porque Asco Del tío este Es que Te mantiene ahí un buen rato Y pierdes tiempo Fin de la carta Bueno que sí Venga Tira a tomar por culo Y perdón por los tacos Pero joder Es que me pone nervioso Pero bueno Da igual Bueno Muy importante ir hasta casa Antes de Entrar a la cueva esa Que habéis visto Porque si no nos dejará pasar La señora esa Puedo ayudarte en algo Como que quieres navegar Hasta la isla del viento No me digas que eres otro De esos aventureros locos Pues sí ¿En serio vas de totamundos? Ja Menuda tontería ¿Acaso eso te sirve Para ganarte la vida? Hacer feliz a tu familia Hacer una aventura no vale para nada En esta vida Yo tengo los pies en tierra ¿Sabes? Eso sí es ser útil No quiero ni oírte Mentar la isla del viento Ya puedes quitarte de mi vista Fuera Joder macho Me has decepcionado Vale Sí, sí Vuelvo O no Siento haberme desahogado contigo Mi padre lo abandonó todo Para salir en busca de aventuras Ese era su sueño Ja De nuevo sueño Solía hablar Sobre cruzar la niebla Y llegar a la isla del viento Dijo que había una ruta fija Que se debía seguir Para llegar a ella Por desgracia Solo él la conocía Junto a nuestra casa Hay una cueva En la que mi padre Solía recluirse La llamaba su escondite Quizá encuentres algo allí Pero es peligroso Entrar en ella A ver con mucho cuidado Que te den por culo Tío Siempre están diciendo Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Joder tío Pero si ya lo sé Que sí Venga Que me dejes Que me dejes Que me dejes Que yo voy a pasar aquí Lo quieras o no Porque Si no No puedo continuar Con la aventura Ahí Voy a coger esta rupia Que Cuanta más coja mejor Porque para ahorrar Para el contenedor de corazón Ese que hay En el barco enmascarado De Terry Pues Uy Vale Ahí Adiós rupia Uy Vale Paso de matar a los bichos Esos Porque si no Vale Aquí nos encontraremos Al primer zora mutante O lo que sea esto Y básicamente Le tenemos que dar Con el boomerang En la espalda Aturdirlo Y luego después Darle con la espalda Ahí estamos Vale Vamos a darle de hostias Hasta que lo matemos Ahí Y la verdad Creo que soltaba Diez rupias No estoy seguro Sí Y van y se me caen Joder tío De verdad Ah bueno Que están aquí Creía que Yo juraría Que se habían caído No estoy seguro Habrá sido algún bug Del emulador O algo Pero Juraría que se habían caído Vamos Vamos Pero si se me hubiesen caído Os lo juro Tengo más mala suerte Ahí Perfecto Ahí recupero un poco la vida Hay de 5 rupias Esto no hay que decirle un no Vale Vamos por aquí Y bueno Vamos a coger una bomba Y vamos a romper La grieta esta Creo que Le da perfectamente Vale Vaya por dios Bueno pues nada Se pone otra bomba Y ya está Va ¿Ves tú qué problema? A ver Vamos por ahí Vale Antes de pasar por aquí Voy a coger esta bomba Y voy a dinamitar este camino Porque si no Luego para volver Pues como que Vale Necesito esta Porque con esa no llego Ahí Vamos por ese camino A ver Ahí Perfecto Y vamos a pasar aquí Que aquí que se consigue la pala A ver Aquí en este cofre Has conseguido una pala Uh Pues muy bien Esto debe ser lo que El padre de Américo Llamaba a su escondite Pero por aquí no veo ninguna pista Para atravesar la nibla Hay un libro en la mesa Link Tócalo para leerlo Pues no quiero Básicamente ese libro Nos dice que hay un segundo escondite Y esas cosas Pero yo sé dónde está Así que no me hace falta Oh 100 rupias No sabía esto yo Bueno Pues tenemos 275 rupias Perfecto Bueno aquí Creo que había un tesoro Y si mal no recuerdo Era un collar de perlas negras Creo eh No lo puedo asegurar Ah no Una escama de zora Bueno Está guay Creo que Si lo vendías ahí Te conseguías una gran pasta O creo que va aleatorio Los Los tesoros Así que No os puedo decir Cuánto cuesta cada cosa Porque creo que va aleatorio Así que probad a ver En vuestro juego A ver Por cuánto se venden Los tesoros Así que nada El escondite El escondite está aquí Os tiráis por aquí Y bueno Aquí hay un mapa del tesoro Que esto hasta que no tengamos la grúa No lo podemos coger Pero bueno Básicamente son Baratijas Rupias Y a veces algo bueno Pero A mi vida de veces son rupias A ver igual Así que nada Esta es la ruta ¿Vale? Que tenéis que copiar Para ir a la isla del viento Pero yo ya la he copiado Así que no me hace falta A ver Vamos por aquí Vale Voy a matar a bicho este Porque si no A ver Esa puerta tiene un extraño Emblema con un sol Link ¿Crees que podremos abrirla? Toca la puerta A ver que pasa Joder No voy a perder aquí el tiempo Porque si no Se puede tocar y eso Pero te dice Pues no pasa nada Quizás deberíamos conseguir Alguna llave o algo Vaya Me ha tenido que dar hombre Y si Hay que conseguir una llave Que se llama la llave del sol Pero esto Hasta que no lleguemos Al templo del valor No vamos a conseguirlo Así que Olvidaos completamente de eso Por ahora ¿Vale? No digo que os olvidéis Para siempre Porque lo necesitaremos Para más adelante A ver Vamos por aquí Vamos a hablar con Linebeck ¿Qué? Ya sabes cómo llegar Hasta el mar del noroeste Porque has encontrado Una ruta en un mapa Y la has anotado en el tuyo Claro tío Por favor dime Que has anotado Buena nota ¿A qué estamos esperando? Entonces La niebla espera Tranquilo que no se va a ir ¿Vale? Tranquilo que no se va a ir Ay Dios mío Bueno pues nada Ahora tenemos que ir al mar Del noroeste Y hacer la ruta Que hemos copiado Ay Voy a aprovechar Para estirarme No Hostia ¿Ves lo que pasa Por no estar pendiente? Es que te descuidas Un momento Vale 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 Dos corazones Me voy a tomar Esto ya en serio Porque si no Ve lo que pasa Por no estar atento al juego Que te estiras ahí O haces lo que sea O te rascas Y Pues pierdes la vista De la pantalla Y pues te joden vivo Vale Enemigo a la vista Ay Más me vale matar A los enemigos rapidito Porque si no Me van a jugar Una mala pasada Wow 302 rupias ya Macho A este paso Me voy a forrar Vale Ya estamos llegando A la niebla Y a ver si encuentro enemigos Y me dan corazones Porque con dos corazones Se me están poniendo Los huevos de corbata Y espero no hundirme Porque si me hundo Sería Un fail De los grandes A ver Es que no hay bichos Por aquí Y por suerte Porque Si no hay bichos Mejor que mejor La verdad A ver Ahí la ruta Ahí Perfecto Esa es la ruta Que tenemos que seguir Y voy a estar atento A la pantalla Porque hay barriles Explosivos y bichos Así que Voy a estar atento A la pantalla Porque Tengo dos corazones Y Pues no me gustaría Nada hundirme La verdad A ver Vale Todo estribor Creía que había un bicho Ya Vale Si Aquí hay uno Vale Bien Bien Corazones Eso me gusta A ver Parece que no hay barriles Explosivos De momento Vale Todo al vapor Enemigo a la vista Hay Vale 303 rupias Nada mal Vale De momento Estoy teniendo mucha suerte Y no hay barriles explosivos Vale Ahí hay uno Voy a romper ahora mismo Vale Me ha tenido que dar Pero bueno Ahí Para ahorrarme problemas Chaval Dos corazones Se me están poniendo Los huevos de corbata A ver Vamos a girar Vamos a girar bien Aquí Porque Puede haber barriles A la vuelta de la esquina Y pues eso Jode Vale Un corazón Bien Bien Cuantos más corazones Tenga Mejor Vale Estamos siguiendo la ruta Bien Eso creo Yo creo Yo creo Yo creo que la copié bien Si la copié bien Es para darme una chapita A mi mismo La verdad A ver Ahí hay otro Barril explosivo Vale Cuidado Vale Bien 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 De momento Vamos genial Y espero seguir así A ver Bueno Por un corazón No debería ponerme nervioso Pero Si con dos corazones Bien Bien Cuatro corazones Ya no debo preocuparme A ver Joder Me pica un ojo Es que es en plan De ponerme a grabar Y me pica todo Os lo digo en serio Vale 324 rupias Nada mal Y a ver si llegamos pronto A la isla del viento Que creo que he copiado bien La ruta Os lo No lo puedo asegurar Pero creo que la he copiado bien Creo Vamos Y si no la he copiado bien Pues Es para arrancarme 1 a 1 Los pelos de los huevos Os lo digo en serio Vale Estos bichos los odio Porque Luego el 20 rupias Hay que darle 20 Uy 20 Joder 20 disparos Iba a decir yo Macho Tampoco tantos A ver Hay que darle dos disparos A este bicho Porque así Os lo podéis cargar Y la verdad Es un bicho muy toca pelotas Porque Telita Telita de matar Porque hay que darle dos disparos Y además Es un bicho muy Toca pelotas A ver Perfecto Bueno Dos corazones Pero Si llego sano Y salgo a la isla Yo creo que No hay peligro Vale Yo creo que Yo creo que Todo va a salir bien Oh Que bonito Todo va a salir bien Todo va a salir bien Creo Vamos Creo que he copiado bien la ruta Y todo sale bien Vamos a averiguarlo ahora mismo Si He atinado Joder tío Da gusto Vale Pues nada Vamos a ir a la isla del viento Oh chaval Que gustazo Que he atinado Bien 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 Mira como brinda el sol Uy Que bonito todo Ay dios mio Voy a llorar Vale Voy a dejar el gilipolleces No 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 Vale Eh Prefiero que me haga daño A que me mande a otro lugar Porque Estos perbellinos te hacen daño No te mandan a otro lugar Ni nada Pero Tened cuidado De De Que os quiten todos los corazones Porque Os podéis hundir Pero bueno Automáticamente Se repara el barco Cuando llegamos a una isla O sea que No hay peligro Así que Nada Aquí vamos a utilizar Bastante la pala Y las corrientes de aire Uff Por fin llegamos a la dichosa isla Y menudos ventarrones Sin Si No hay duda Tiene que ser la isla del viento Bueno brometillo Ponte en marcha Y trae el siguiente espíritu Claro tío Mientras tú Y tú mientras tanto Te tocan los huevos No Ahí Vamos a matar a todos los bichos Que esto es de un ataque vertical Mueren A ver Ahí Mueren Joputa Y perdón por el taco Pero es que son muy tocapelotas Se mueven ahí Y hace Joder tío Es que son No he dicho muy tocapelotas A ver Vamos por aquí A ver coño Y esperad un momento Porque Tengo que hacer un corte Si me disculpáis Vale Listo Bueno Era básicamente Que me estaba dando un error El ordenador No sé por qué Así que he tenido que arreglarlo Y bueno Pues era eso nada más Así que perdonad Vamos a ir por aquí Y vamos a matar a todos los bichos Y es posible que este capítulo Se haga un poco corto Porque estoy avanzando bastante Y la verdad Me queda mucho tiempo Todavía por delante A ver si puedo llegar A los 25 minutos Mierda Bueno cuanto más fails Mejor A ver A ver Joder tío Ya está otra vez Vale Perdonad otra vez chavales Porque el error este Me está tocando Bastante los huevos Porque La verdad A ver si lo puedo solucionar pronto Porque Es una actualización Del TANAP Y Quiere que lo actualice Pero Joder tío Es que ahora No estoy para actualizaciones La verdad Porque se tiene que reiniciar el PC Y pues como que Como que no No hace gracia la verdad Justo cuando está grabando Pues Que se inicia el PC Pues Como que no A ver Ahora lo que tenemos que hacer Una vez cogido ahí En el cristal de valor Que hay ahí Vale 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 Pues ahora mismo Sí Sí Vale Ya sé lo que tengo que hacer Más o menos Es Coger la corriente de aire Y Ahí Perfecto Ir ahí Saltando Y pues Ir por ahí Y esas cositas A ver Coño Los putos bichos Eso más toca pelotas Estos bichos Os lo digo en serio Ay Dios mío A ver Eh ¿Qué hay aquí? No sé qué hay aquí Tío Una cueva Bah Esto paso luego Porque si no Vamos a ver Qué hay aquí Que creo que Hay tesoros O algo de eso Eh Vale Nada Esto es para volver al Punto de partida Así que Esto no me interesa Vamos a ver Estos bichos Coño Que La verdad es que Esto los odio No sé si lo he dicho ya Pero es que Os lo puedo asegurar Que los odio A ver Madre mía 452 rupios Vamos a pasar ahí Con cuidado De las corrientes Vale Mierda La tuve que cagar Creo que matando a todos los bichos Te daban algún cofre o algo A ver si Si los mato Pues a ver si me dan algo Algo chulo Vale Y de paso pues Me agencio unas cuantas rupias A ver Coño Mátalo Link No lo matas Tío A ver Dale Joder Anda mira Pues si Había un cofre Pues nada Ya sabéis Si matáis a todos los bichos de aquí Hay un cofre Anda mira Un cristal de sabiduría Que guay A ver Aquí que hay Un mapa del tesoro Que de momento Hasta que no tenga la grúa No me sirve para nada Así que Vale Aquí no hay nada Así que no voy por aquí Vale Vamos Seguimos por aquí Vale Aquí Vamos por aquí Y vamos a ir ascendiendo Por las corrientes de aire Vale Y mucho cuidado De no caernos A ver Ahora lo que tenemos que hacer A ver A ver A ver A ver Por aquí Si Vale He atinado Porque creía que no era por ahí Pero si Era por aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí no hay nada Así que vamos por aquí Coño Putos bichos Es que los odio Odio a todos los bichos De este juego Algunos son muy tocapelotas Vale Vamos por aquí Porque por ahí Espérate Espérate Que Creo que aquí había Un enigma Si no Estoy equivocado Si Aquí Es donde tenemos que ir A ver El mapa Coño Aquí Vale Aquí es donde tenemos que ir Y ahí pues Encontraremos Otro enigma Vale Pero por aquí No se puede pasar Como veis Porque hay corrientes de aire Y las tenemos que Por así decirlo Apagar A ver Y aquí Lo que tengo que decir Es que vamos a utilizar Bastante la pala ¿Vale? Porque A ver Tú consigues un ítem Y Ese que vas a utilizar En toda La mazmorra Típico de los celdas La verdad Vale ¿Qué crees que son esas cosas? Link Parece como si hubieran cubierto Con una pala Esos agujeros en la tierra Pues Creo que son tesoros O corrientes de aire Creo que son tesoros O co... Vale Malditos bichos Es que tenían que venir A tocarme las pelotas Son corrientes de aire Creo Sí Porque otra cosa A ver Tío Que no Quiero Ahí Que se enterra de esa Vale Y ahora tengo que tener cuidado A ver Mátalo Link Mátalo Ahí Joder A ver Rupias Vale 561 Joder Me estoy forrando Es que os lo digo En serio Me estoy forrando aquí De mala manera Anda mira Un tesoro Uy A ver que es Ah un cristal de poder Pues me va a venir de perlas Para el Sgrimitorium A ver Vamos a Ahí Y matar a estos bichos Que no toquen los cojones Vale Vamos por aquí Eh Cuidado Vale Lo que tenemos que hacer Ahora Aquí me atascé En su momento Es tapar esta corriente De aire Y abrir esta Vale Que está aquí Ahí Perfecto Vamos por aquí Vale Por aquí no es Mierda Vale Vamos a Tapar esta corriente De aire Para poder pasar por aquí Y ir por aquí Perfect Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es usar esas corrientes De aire Que hay ahí Para subir por aquí Ahí Y bueno Pues ya hemos llegado Al otro enigma Vale A ver La pala coño Vale Ahora tenemos que dibujar Aquí Por así decirlo Eh El viento Eh Porque otra cosa No sé Vale Vamos a dibujar Ah bueno Que verdad Que en la pantalla No se podía dibujar A ver Vamos a dibujar aquí Uno Si Sé que dibujo mal Con el ratón A ver Aquí hay otro Y Aquí Hay otro Vale Más o menos Pero yo me guío Lo he hecho mal Pero Lo he dibujado mal Pero Lo Más o menos me guío A ver Bueno Antes de nada Voy a tapar las corrientes Porque si no Me van a dejar pasar Eso es Eh Rupias A ver Tapa la maldita corriente Coño A ver Pero por qué no la tapas Tío Por qué Por qué Por qué me haces esto Por qué Pues nada Pues hago esto Y santas pascuas Todas por culo Vale Vale Aquí Estos bichos Hay que tener Un cuidado De pelotas Porque Son como ¿Cómo se llamaba Esa película Tío? Eh ¿Cómo se llamaba Esa película Que salían unos bichos Que Son como los de Eso Como los de tiburón Ah vale Si le dais de comer bombas Pues los matáis ¿Vale? Así que Nah Pues Bastante útil Eh Vale Me voy a ir aquí Porque si no Me van a atacar Vale Y de paso Pues me regenero Los corazones Si es que me faltaba Alguno Vale Mierda Vale Estos bichos Una vez te tragan Es muy difícil Que te suelten La verdad A ver Ahí Vale Ahora lo que tenemos Que hacer Bueno Tengo que ir a este A este molino Dios Tengo que soplar Ahí Y bueno Pues ahora En unos cuantos más Los que he señalado Son los molinos Y los que tenemos Que soplar ¿Vale? Uy Dios Que me pillo Mierda Vale Total Te quitan medio corazón No pasa nada A ver Vamos por aquí 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 No, no, no Va Da igual Tío Porque me quiten un corazón No pasa nada Además Los molinos Hay vasijas Para regenerarte la vida Ahí Aquí ya no me pillan Vale Vamos a darle ahí Al micro Y bueno Ahí tenemos otro Y ya solo queda uno Y bueno Creo que voy a ir al templo del viento Y ya voy a cortar Porque si no se va a hacer Bastante largo esto Vale La verdad es que esto es un puntazo De soplar en este juego Y la verdad Me costó Me costó averiguar mucho Cómo se simulaba el micro En el desume O en el desmume Como se llame Estimulador Me costó bastante La verdad Y si alguien se pierde O no sabe Cómo Cómo se hace Lo del micro Siempre me lo puede preguntar Y yo por privado Pues se lo digo Hostia Vale Tenemos que ir por esa puerta Y si es que me dejan Los bichos A ver Aquí Perfecto Bueno pues Vamos a pasar al templo del viento Y ya vamos a cortar Porque si no Se va a hacer esto Bastante largo Bueno Espera Voy a ver cuánto Llevamos de vídeo Si nos importa Vale 28 minutos Al fin estamos dentro El link Pero parece que ni aquí Nos libramos de esas corrientes De aire Cuidado Bueno Pues nada chavales Voy a cortar aquí Porque si no Esto se va a hacer aquí Muy largo Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dale like Suscribiros para más Y bueno Favoritos si queréis Que se agradece un montón Y ayuda muchísimo Así que nada Bueno pues me despido aquí Un saludito Y hasta otra ¡Suscríbete!